hola y bienvenidos a orientador móvil como ocultar aplicaciones en un samsung galaxy a 51 bueno para las personas que tengan este dispositivo y quieran o quieran ocultar aplicaciones pues el proceso es muy fácil que vamos a hacer vamos a ir directamente al menú del equipo que es este de acá vamos a ir a las tres punticos o pepitas que van a encontrar a este lado y vamos a ir donde dice ajustes a pantalla de inicio ahí automáticamente van a encontrar esta función que se llama ocultar aplicaciones lo que hacemos sencillamente es buscar la aplicación que queramos le damos realizar para que confirme la solicitud y básicamente eso sería todo entonces ahí como se dan cuenta ya él toma la función si hacemos o tratamos de verificar pues la aplicación no se va a encontrar y lo van a poder utilizar para poder quitarla pues sencillamente volvemos a los ajustes de pantalla de inicio vamos a la función de ocultar aplicaciones y lo que hacemos es habilitar el menos volvemos y damos confirmar y ya automáticamente aparece la aplicación bueno amigos esperamos que este corto rápido y sencillo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao